Una exposición es un acto de comunicación en el que las piezas que se presentan, los públicos que las contemplan y el espacio donde esto ocurre dialogan en un lenguaje muy característico. Para que esta comunicación sea posible, es importantísimo ofrecer una buena estructura de los contenidos, un discurso bien planteado y un código accesible. Por eso, en un buen guión radica gran parte del éxito de nuestras exposiciones. En este curso-taller queremos recorrer con vosotros el camino que debe llevarnos desde el rigor de los textos científicos hasta los relatos interpretativos que se dan en las exposiciones. Con mis compañeros Almudena, Maribel y Javier, queremos recorrer con vosotros este camino que supone para nosotros gran parte del día a día de nuestros trabajos. Creemos que hay otra manera de contar la historia y eso es lo que queremos demostraros en este curso.